buenas bienvenidos nuevamente a manos y máquinas entre vídeos mi nombre es Ubaldo y hoy vengo para chequear o ver vamos a decirlo así como para chequear la instalación que hice con el portátil que comenté hace tiempo que lo tenía con Debian 12 se lo instalé prácticamente saliendo para ver cómo me ha ido con él que le he terminado de hacer que no le he terminado de hacer y me parece interesante porque es un portátil viejo un portátil que tenía guardado que tuve que cambiar de portátil temporalmente reacondicioné y habilité este y bueno este es lo que tenemos el equipo vamos a verlo aquí para que para los que no hayan visto el vídeo de cuál es este equipo es un equipo Lenovo con un procesador i5 M520 estos son dos núcleos y cuatro hilos claro aquí te sale como cuatro núcleos pero estos i5 de primera generación eran dos núcleos y cuatro hilos yo le puse todo el arranque le podía colocar le coloque 8 gigas ahorita claro no hice el neofecha prenda apenas prendió la máquina y me dio 1.26 gigas pero ojo ya yo había hecho varias cosas tenía varias cosas por ejemplo y hay cosas que se limitan en un equipo así debió si vamos a hablar pero ahorita lo vamos a ver bueno Debian no es una distribución que va a estar cambiando a cada rato kernel 6.1.0-9 esta es la versión xfc ok y una de las cosas bueno 18 casi 1800 paquetes y 9 flat pack una de las cosas que a mí me parece interesante de Debian es eso pues que te permite cierta estabilidad bueno miren aquí sale el modelo de la sim pack que es la T510 y vamos a ver cómo está ahorita más bueno vamos a ver aquí esto tiene un sce de 256 gigas en este equipo no no hago trabajo pesado de hecho a diferencia del otro no le monté cadenlife porque esto no tiene gpu dedicada y es un procesador muy viejo dos núcleos se teniendo la otra máquina que tiene la potencia suficiente para trabajar no le conseguí sentido a tenerlo haciendo un render que puede tardarse muchas muchas horas a lo mejor bueno si algún día me toca por alguna eventualidad le montaré cadenlife en su momento y lo haré pero ahorita no lo tiene como objetivo bueno mira se están usando 27 gigas de los 256 ahí está incluido el la data que yo llevo en todos mis equipos con dropbox que yo tengo unas más aquí me creo que aquí me voy a decir más o menos tengo 12 gigas disponibles y estoy usando el 30% más o menos ok entonces todos esos gigas lo tienen todos mis equipos cada vez que instalo dropbox porque no tengo mucho instalado en copiado en el equipo que uso para trasladar tengo la carpeta en los fondos de pantalla para moverlo y alguno de otro archivo que donde esté lo uso lo bajo lo descargo y van quedando ahí hasta que los limpio en algún momento si venimos a ver cómo está el monitor a un monitor para ver cómo está el equipo está usando el 40 bueno aquí ahora el 33 por ciento ojo estoy grabando utilizando siempre el screen recorder vamos a ver acá está grabando 30 frames pero estoy grabando vídeo y audio junto en el equipo ok y al mismo tiempo tengo abierto este programa ok gvc view para poder tener la cámara porque porque no no puedo tener obese acá porque obese en no sólo la gráfica que tiene este equipo tan tan viejo no soporta obese tampoco lo vi como necesario porque hay que admitir simple skin record en los equipos viejos funciona muy muy bien entonces bueno todo eso tiene su consumo el simple skin record consume yo creo que si le tenemos acá va a consumir un poco menos y él más que lo tenía para ver cómo iba el audio y la cámara la webcam consume su parte así sin la cámara activa sin esta preview vamos a ver cuánto ocupa 39 34 36 vamos a ver vamos a activarlo a ver si ese preview satura mucho el equipo 36 35 no yo no creo que lo sature mucho como para quitarlo y como ven bueno ahorita estoy grabando y estoy usando 1.7 gigas como escd yo esto no tiene la instalación por defecto yo creé las particiones en vtrfs ok la la partición principal no le separé el home porque tiene un solo disco y como tenía 8 gigas de RAM que en estos equipos es bastante y sobre todo para lo que voy a hacer y como es un escd preferí montarle que una swap archivo de todos modos miren así grabando y todo ni siquiera se está utilizando la la swap ahorita el internet lo estoy teniendo ahorita mediante una wifi externa de usb por dos motivos principales el primero que este equipo yo lo tenía desarmado en un cajón y cuando comencé a sacar las piezas no conseguí la tarjeta que le correspondía conseguí una de otro modelo que le calzaba pero era de 54 megavits entonces trabajar a 54 megavits no me apetecía y tenía una tarjeta creo que de 300 megavits algo así usb y apenas la enchufé la detectó entonces dije bueno no le coloqué la tarjeta usb le dejé la del bluetooth que si no la estoy usando está funcionando y todo lo demás está bien como me ha ido con el equipo bueno miren aquí ahorita lo estoy moviendo con el puntero rojo no sé si se acordarán que las simpac tienen un puntero rojo y funcionan los botones perfectamente y aquí ahora lo estoy moviendo con el traspat o sea que funciona esa parte ella tiene unos botones de función por ejemplo la de bajar el brillo y subir el brillo funcionan sin problema inclusive ella tiene al lado de la webcam una luz que se puede encender que no estoy muy seguro cuál es la función si es iluminar un poco la cámara cuando se tiene un cuarto muy oscuro pero eso funciona todas las teclas de funciones están que no me funciona que no he conseguido nada miren aquí está la tecla de acceso rápido al volumen bueno el sync vantage no debería funcionar porque esa es una función muy particular de las simpac para ciertas cosas puedo desactivar y activar el sonido o sea el entorno multimedia funciona configuré el lector de huellas y el lector de huellas hace el reconocimiento puede colocar mi huella con el problema que para poder entrar con el lector de huellas tendría que cambiar para las pantallas de inicio gdm para las de ubuntu o las de ubuntu disculpen para las de nome nome ya soporta esta función por defecto en like dm no he visto manera de ponerlo no he conseguido manera de ponerlo funcionar todo lo que he conseguido siempre es con con gdm y la verdad es que como es más pesado gdm que el like dm y como no es una función que me mate el uso específicamente dije no voy a dejarlo así porque por poner la huella dactilar no voy a ponerle más peso al inicio del equipo sobre todo porque como les digo es un equipo viejo si fuera un equipo moderno a lo mejor hubiera montado uno de una vez y hubiera activado la función de la huella sin problema pero como tal el lector lo pude configurar en Debian sin problema es que no me acuerdo ahorita de memoria pero como tal hay unas funciones del lector de huellas que te permiten probarlo por terminal para grabarla y el te dice si funciona o no ahora que otra cosa bueno hay que darse cuenta que xfc como escritorio a veces no se valora todo el mundo discute que si plasma que si nome que son escritorios con cierto consumo yo soy amante de nome plasma tengo un problema con plasma y es que siento que entre mover para acá y mover para allá pierdo tiempo y de paso yo en mi equipo principal trabajo con plasma con tres monitores y dejé por un par de meses plasma y la manera de mover los monitores en plasma para mí es terrible porque es terrible porque cuando tú cambias en plasma así las las sesiones de monitores como cuando tienes múltiples monitores si vas a una sesión inferior te mueve las tres pantallas que sucede si siempre te mueve todas las pantallas no puedes dejar una pantalla fija o yo no lo pude conseguir el momento para leer mientras vas moviendo la central cuestión que no me hace automático en nome tú dejas tú tú mueves la pantalla central pero puedes tener algo que estés leyendo de un lado y puedes estar inclusive viendo algo del otro lado entonces si estás viendo qué sé yo eres de los que dejas corriendo algún vídeo mientras trabaja o dejas corriendo x y para que quieres ver y del lado derecho tienes un documento que estás leyendo puedes mover el central para trabajar en ese sentido en ese sentido el multimonitor de nombre por defecto me gusta mucho más que el de plasma y yo uso diario o sea yo uso diario mi pc con los tres monitores no es que es algo eventual o no es que aprovecho el monitor en un momento más que no yo lo uso todo el día todos los días ok y por eso les digo que esa parte usa múltiples monitores la provee bien y todo lo demás y donde mejor me funcionó es en en nome pero que más le hice acá bueno detalles tontos por ejemplo si uno se viene aquí botón derecho y propiedades que sobre el icono este de inicio yo le cambié el icono o sea aquí en apariencia icono y este que sale aquí es el icono que tiene acá la broma es que por la escala no se ve bueno yo se había comentado que le había cambiado el tema por los nordic si no mal recuerdo siguen por los nordic y por icono zafiro nordblank agregue plank lo puse en el modo totalmente transparente es que plank tiene un problema que después de que tú lo pones así se pone belicoso para para trabajar pero miren queda así flotando y transparente detalles que hay que admitir de de xfc miren yo voy a abrir ahorita writer miren arriba el panel cómo está y ven que está semi transparente pero miren si yo me pongo en el transparente más y eso es porque tú puedes cambiar la transparencia del panel vamos a bajar esto un poco para poder cerrar según tu gusto entonces bueno vamos a a ponerles el ejemplo vamos a cambiar lo que se note más yo porque ahí me gusta que sea sutil yo le puedo decir en apariencia que de salida siempre sea así y que de entrada sea así ok cierro ven es como si estuviera totalmente transparente y lo pongo así a mí me gusta que se vea y yo lo que hago es que no lo pongo tan claro pongo este un poco más claro para que quede más claro cuando no está ahí o lo podemos invertir pero es que a mí me gusta cuando me paro sobre él verlo bien y tenerlo un poco más claro así entonces cuando no está sobre él no sé si en la grabación se nota que cambia el nivel de transparencia y como ven son detalles que se hacen sin ninguna complicación tiene esto y vienes al panel y aquí tienes todo lo que hay que hacerle al panel que si se oculta que si no se oculta que el tamaño de los píxeles que todo o sea todo lo hace en algo bastante sencillo ah bueno si quieres agregar más cosas más elementos al panel es muy sencillo hay quien agarra y en vez de instalar Plank crea un panel inferior lo configura lo pone transparente le deja los íconos y también es válido ok yo porque bueno a mí me gusta Plank detalles que hay que ver bueno por ejemplo yo que uso Flatpak cuando van a iniciar cuando quieren que un Flatpak se inicie ok no es igual que una aplicación normal ok vamos a venirnos para acá para que lo vean en orden yo me vengo aquí a configuración sesión de inicio y aquí digo cuáles son las aplicaciones automáticas para iniciar ven yo tengo Drossbox tengo Plank estas las agregué yo para que Plank encienda al inicio y Drossbox igual y porque con Drossbox porque Drossbox yo lo monté en el momento yo lo monté en el momento por Flatpak y muchas veces cuando uno lo instala nativo uno le da acá le dice preferencia y le dice ejecutar al iniciar programa pero por el Flatpak no funcionaba ¿qué me tocó? ¿qué me tocó? vamos a dejarlo aquí abierto aquí está Drossbox vámonos a otra ventana ah bueno en ah bueno de hecho miren que aquí quedó inclusive abierto si ustedes se vienen a Flathoop y buscan Drossbox ok aquí les va a decir cómo ejecutarlo por consola se vienen acá copian esto se vienen acá claro en vez de yo lo voy a editar pero ustedes le dan a añadir le dan a añadir ponen Drossbox para que se sepa cuál es la aplicación le ponen una descripción yo le puse Drossbox y lo que copiaron lo pegan acá y esto va a ser y lo dejan aquí al iniciar sesión y esto hace que cuando inicie el equipo cuando uno inicia sesión va a levantar Drossbox en Plank como Plank si lo instalé nativo miren lo que hice fue el nombre de descripción y que es lo que va a iniciar ejecuta Plank ok pero si lo instalaron por Flatpak si es bueno que sepan ese detalle de venir a FlatHub y copiarse la línea de ejecución de consola porque qué pasa si ustedes están en la consola y ejecutan un programa directo que es nativo abre pero si es por Flatpak y quieren ejecutar un paquete nativo un paquete de Flatpak tienen que ejecutar es este comando ok un Flatpak Run y esta por ejemplo en Drossbox es así que otra cosa si creo que es interesante bueno tal vez es un error mío o no sé yo las actualizaciones las he venido haciendo es por consola más por costumbre que por otra cosa un sudo apt install en sudo apt update yo he que install update y pongo mi clave me he sentido más cómodo así con 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 Debian y bueno miren casualmente instalé la arquitectura i386 por eso es que ese error en Brave no la afecta pero la instalé por el porque había una aplicación en especial que cuando la quise ejecutar no ejecutaba sin arquitectura 386 si me preguntan ahorita exactamente cuál es no me acuerdo y ah bueno entre las pruebas que tenía vamos a cerrar acá monté Steam bueno ahí se veía abajo que estaba para ver si tengo algún juego viejo allí no me siento a ver cuál para sentarme y probar porque bueno cuál es el el gran problema con con esta máquina es que bueno con esa GPU tan vieja integrada le cuesta le cuesta le cuesta arrancar ya después veré que que juego de la biblioteca monto no tengo idea de cuál será pero bueno alguno montaré tiene que ser algo muy 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 viejo que no necesite mayor cantidad de gráfica para correr no sé es que tendría que sentarme a ver bueno este decaí en este juego es viejísimo esto a lo mejor corre y debería estar por ahí también que le for de dos a lo mejor también corre después haré la prueba no porque tenga pensado jugar en la máquina sino más por por probar ahora lo otro es que como no monté una tienda compatible con flatpak flatpak si lo tengo que quiero no actualizarlo así como están viendo ustedes con un flatpak update que va a ser el flatpak update lo que ven cosas que me han gustado oye yo no claro yo cuando guardé la máquina la guardé con la batería desconectada bueno es que el equipo estaba prácticamente todo desarmado y me sorprendió claro la guardé con cierto nivel de carga que dentro de todo la batería está funcionando bien no es que va a volver a tardar horas no es que va a durar un montón pero me ha pasado que no me di cuenta y no le enchufo y me pongo a trabajar y cuando vengo a ver yo mira si descarga un poco más rápido de que una batería nueva o de un equipo nuevo pero por lo menos no quedó en ese estatus que si el equipo se te desconecta o se te va la luz se va a apagar el equipo yo calculo que la batería que es la original da todavía así como está por lo menos unos 40 minutos que para que yo esperaba que estuviera mala esa es la realidad yo esperaba que la batería estuviera mala así que una batería de 40 minutos una hora para haber estado guardado en un cajón por un tiempo muy largo sin usar fue ganancia vamos a sacar este de aquí cosas que que han sido cómodas con Debian bueno inclusive esta parte de que tú te sientas y puedes trabajar y no tienes ese estrés de que actualizaste no actualizaste estás en la calle y y llegas y trabajas sin problema de de que te pasa eso con la rolling release de que apenas te conectas si tienes un script de actualización busca actualizar y casi siempre te viene y tiene paquetes que actualizar aquí no aquí no está ese problema como tal concebido en ese sentido la estabilidad de Debian es mucho más cómodo creo que el kernel que tiene ahorita que es el 6.1 es mucho más que suficiente para este equipo porque todo el hardware que tiene debe ser compatible yo me imagino que con cosas anteriores al 6.1 el único beneficio que puede ahorita 6.1 y todo lo demás es bueno como tienes librerías más actualizadas la paquetería ahorita tiene los paquetes en versiones más más recientes nativo por ejemplo bottom que lo tuve que descargar el depth se pudo instalar sin problema y así con la mayoría de las cosas bueno aquí está sin actis ah bueno algo que no he conseguido hacer es dejar balena echer aquí abajo en el en el plan por alguna razón no creo que cuando lo monté lo monté por app image y siempre he tenido problema para que los app image se queden en los doc aunque como ven abrió bastante rápido para es que miren el equipo con todo que está grabando y todo lo que está haciendo es un equipo que va bastante bien parece mentira yo tengo aquí instalado yo siempre he dicho que yo uso cromp ok para los canales y todo eso y lo uso es el que más uso pero como en la máquina no me siento trabajar en los canales normalmente sino que me siento es para trabajar donde clientes y todo lo demás me ha funcionado muy muy bien con NID me ha ido bien el que no he instalado o no he probado de instalar es RUSTDEX de hecho vamos a aprovechar que estamos acá porque por ejemplo para instalarlo en en Enderbauer con con ARK me daba problemas porque estaba en en AUR y AUR siempre me daba error con una y un error y un error y un error y lo que terminé fue como se dice corriéndolo por consola a ver cuál era el error y después resultó que lo que necesitaba era una librería monté la librería manual por separado y comenzó a funcionar el asunto es que yo no sé si manjaro fedora suce bueno y dónde está el punto de yo juraba que había un punto de de ok aquí está el punto de aquí está la velocidad del equipo en navegación no sé ustedes yo la considero oye yo considero que va bien con toda sinceridad para 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 el equipo que es y todo lo demás miren que ahorita está grabando y todo lo demás y va bastante bien vamos a ponerlo aquí vamos a ver bueno esto es algo que si hay algo que yo extraño de denome es el tilling de las pantallas con la tecla de de windows más flecha al izquierdo flecha a la derecha para acomodarlo tengo que ver si hay algo equivalente en en xfc que tenía mucho tiempo que no lo usaba porque la verdad es que me gusta mucho usarlo así de esa manera aquí está vamos a abrir aquí otra ventana vamos a abrirlo así para no tener que estar buscando nada pero es que este es el cd descargas descargas o vamos a ver si tengo gd vamos a abrirlo acá yo creo que el chequea si está ah no hay que montar todos estos paquetes vamos a ver se cerró gdebi me ha estado dando ese problema en devian no sé si bueno pero deseamos hacerlo así ls sudo dp k g i y vamos a buscar aquí ruse la clave bueno después montaré ver si monto estos paquetes manual son varias cosas de python que hay que montar son bastantes cosas no sé si aquí dirá todo lo que hay que tener error vamos a ver aquí si me puede decir porque en algunas veces ellos indican que paquetes recomiendan tener en linux no esta no era ok como construir en devian 10 hay que correr todo eso no lo vamos a hacer aquí ahorita pero bueno copiar pegar a veces cuando una instalación falla como el anterior quedan algunos paquetes por acomodarse corre el fix broken en teoría él debería reparar allí lo que está y bueno mientras eso corre oigan miren que estoy haciendo todo esto mientras estoy grabando y lo que quería es que vieran más o menos cómo iba el equipo y cómo es la experiencia con él no me voy a quedar instalándolo aquí todo lo demás si me preguntan estamos hablando de un un equipo de dos núcleos cuatro hilos ocho gigas de hace que estamos por la treceava y esta es la primera de hace doce generaciones y va muy muy se desenvuelve muy bien miren que ni siquiera tuve que bajar hasta un escritorio LXQT tener ocho gigas de RAM permite tener este tipo de transparencia y todo lo demás sin problema y el proceso es lo suficientemente solvente miren que la temperatura vamos a echarle un ojo está bastante bien cincuenta y cinco cincuenta y ocho estoy grabando tengo la cámara estaba instalando yo creo que claro si tuvieras un equipo como este con menos RAM tres gigas de RAM cuatro gigas de RAM a lo mejor si te digo bueno vete por LXQT aunque yo creo que dependiendo del uso que le va a dar si es nada más ofimática XFC pudiera ser si necesitas más recursos LXD LXQT y no tanto porque vas a usar menos RAM porque miren que aquí mucha de la RAM que yo usé al inicio es porque también levanto Dropbox levanto Plan y uno va levantando y va levantando cosas y eso va consumiendo memoria es porque a nivel de procesador puede que LXQT use un poco menos de recursos que el que XFC puede usar menos recursos sobre todo porque el menú y todo ese tipo de cosas consume un poco menos ahora LXD si va a consumir mucho menos ok ah bueno miren por ejemplo la parte de aumentar con el scroll y control va fluido va todo bien y de todos modos bueno ahora si lo voy a dejar todo hasta acá esto es todo por hoy y espero que les haya gustado